la la calle la perdición aló yo soy el suelo bendito como no voy a extrañar todas esas calles viejas de tradiciones que albergan nuestro clamor popular vive la azulianidad del antaño que refleja su belleza sin igual que en el pasado se queda la calle la perdición puesta así por las trifulcas y las fulanas malucas que allí vivían por montón y también la mala ley calle que en el saladillo a puñal y a verduquillo pelea solían tener como no voy a extrañar todas esas calles viejas de tradiciones que albergan nuestro clamor popular viva la azulianidad del antaño que refleja su belleza sin igual que en el pasado se queda como no voy a extrañar todas esas calles viejas de tradiciones que albergan nuestro clamor popular viva la azulianidad del antaño que refleja su belleza sin igual que en el pasado se queda 20 grama 20-20 a la una nací yo a las dos me bautizaron a las tres supe de amores y a las cuatro me casaron ay a pesar de ser tan bruto tengo en el cerebro mío un árbol que sin rocío echa los versos por frutos de la gaita se escuchaban cuando la interpretaban los típicos gaiteros viejos parranderos huyangueros y gocosos cantando versos sabrosos para deleitar al pueblo es por tradición que nosotros le cantamos que alegres la religión de la gaita se escuchaban cuando la interpretaban los típicos gaiteros La China es la devoción que enorgullece al Zuliano Es por tradición que nosotros le cantamos Y alegres la veneramos con el alma y corazón La China es la devoción que enorgullece al Zuliano Sin ti la vida sería una llama de amargura Porque eres luz y ternura que alumbras el alma mía Sin ti la vida sería una llama de amargura Porque eres luz y ternura que alumbras el alma mía Es por tradición que nosotros le cantamos Y alegres la veneramos con el alma y corazón La China es la devoción que enorgullece al Zuliano Es por tradición que nosotros le cantamos Y alegres la veneramos con el alma y corazón La China es la devoción que enorgullece al Zuliano La China es la devoción que enorgullece al Zuliano ¡Venezolano! ¡Jopale! Yo soy el suelo bendito Donde Bolívar nació La espada valiente que nos libertó A luchar por nuestra tierra Mi tierra, tierra que el mío martí Diciendo en forma sincera Viva Venezuela Viva mi país, tu país Venezuela estrella que vas calopante Por grandes caminos vamos adelante Siempre pa'lante buscando de corazón La fe y la enseñanza del libertador Venezuela estrella que vas calopante Por grandes caminos vamos adelante Siempre pa'lante buscando de corazón La fe y la enseñanza del libertador Cada día te quiero más Venezuela ¡Viva Venezuela! La fe y la enseñanza del libertador La fe y la enseñanza del libertador Yo sabía que también tú quieras hacer así ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela!